Hola, familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot en español. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo que me estuvieron pidiendo mucho por los grupos, así que va a tener este título. ¿Tienes sentimientos por mí? ¿Qué piensa de lo nuestro? ¿Sí? Esto es un tarot interactivo, van a tener 2 opciones para elegir. Si sos nuevo o nueva en mi canal, te invito a que veas las listas de reproducciones que voy subiendo, quincena a quincena de los signos y que veas el tarot interactivo que también subo todos los días un video, así que te recomiendo que también busques alguno que ya haya subido anteriormente, no tienen fecha de caducidad, ¿sí? Bien, ¿tienes sentimientos por mí? Dos opciones. También vamos a preguntarle al tarot, o sea, ¿qué piensa de lo que ustedes tienen? De lo que estuvieron, no sé, se podría decir construyendo, ¿sí? Aplica todos los casos, ¿bien? O sea, todos los casos que conozcas a alguien, ¿bien? No es para solteros esta lectura, es para alguien, no sé, un amigo, amiga, algún vínculo que ya puede llegar a tener sentimientos y, bueno, vamos a ver también la perspectiva de esta persona hacia vos en cuanto a sus pensamientos, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a empezar. También puse acá el deck Lenormand, está muy bueno, la verdad, hacía mucho que no lo uso en un video. Lo vamos a usar como oráculo, así que vamos a sacar Lenormand para cada deck. Lo que no tengo decidido es cuántas voy a sacar, así que que fluya, ¿sí? Vamos a dejarlas a un lugarcito, pero las voy a usar al final de cada lectura. Opción número 1, tarot Ojo Sen. Bien, opción número 2, tarot Ryder White Rosa Cruz. Vamos a empezar. Si tenés que pensar más en qué opción vas a elegir, pausá el video. Si no escuchaste las 2 opciones, es lo que yo hago, siempre salgo algún consejito del tarot de cada una. Así que, bueno, pero si fuertemente querés escuchar la respuesta de este deck, sería tu opción número 1, ¿bien? Ojo, están remezcladas las cartas, pero bueno. Vamos a hacer una mezcladita así para que vean que claramente se saca. Bueno, ya saben, Ojo Sen, si se salen del mazo, quedan en la mesa, no se necesita más. ¿Qué lectura podría ser? Vamos a hacer una lectura piramidal que viene conectando mucho con ustedes. No quiso salir ninguna más. Bueno, la primera, bueno, ¿qué dije? Que fluya y sale la carta de fluir. Así que, nada, tranqui. Vamos a sacar las demás. El avaro, bueno, alguien que le está costando mucho entregar sus sentimientos. El estrés, afloja la mente porque te estás volviendo loco, loca. Seguimos sacando. No quiero que se me corra la cámara. Esta la vamos a sacar, salió ahí. Viajando, bueno, acá hay un reencuentro. Vamos a seguir. ¿Qué siente por vos? ¿Qué piensa de lo que ustedes tienen? Si se están conociendo, si es una expareja, si, en fin, que aplique a tu situación. Transigencia. Conexión muy fuerte. Vamos a hacer lugar y sacar otra más. La pena. Acá hay una constante culpa por algo que esta persona está haciendo o, bueno, en fin, siente que en cualquier momento te vas de su vida. No puede disfrutar al 100 lo que viven, ¿sí? Esquizofrenia. Mucha mente acá. Mucha mente y poco corazón. El ermitaño es una persona que está acostumbrada a estar sola. La confianza en el centro de la lectura. Acá muchos estarían perdiendo algo muy lindo por no dejarse llevar. El rayo. Me sale la torre, así que hay separación para muchos que estén hablando, que estén viendo esta lectura. El control, claramente, por controlar sentimientos y hasta hacerlos medios oscuros o dañinos, como crear situaciones donde haya falta de confianza. Bueno, estas dos cartas vamos a poner. La comprensión y la represión de sentimientos otra vez. Fondo de lectura. El aislamiento. Habla sobre, bueno, preferir sufrir antes que ser feliz, supongo. Bien, vamos a ponerla acá. Vamos a sacar de Norman también. Vamos a sacar, a ver si sale alguna solita. O la sacamos. Bueno. Sacamos una de Norman. Norman. Ah, qué lastima que no tengo. Ah, sí, está el péndulo. Vamos a usar el péndulo. A ver qué carta conviene. Uy, acá se puso loquito el péndulo. Vamos a sacar por este lado. La torre. Bueno, ya saben lo que significa la torre. ¿Dónde está la torre acá? Vamos a poner arriba para que quede claro que salió dos veces esa torre. Es una torre de, ya, mirá, están los dos pasos. O sea, está el, habla de lo reciente, de la situación reciente de torre. De, bueno, la torre es cuando esa estructura se cae, ¿sí? Y ya está, termina. Habla mucho vínculo de algo que termina. Pero no solo una relación, sino que yo creo que es como termina la fe o termina la esperanza o quizás un pensamiento muy reiterativo termina también, ojo, y lo suelta y se sana. Entonces, eso se puede hacer claramente estando en una relación. El tema es cómo uno expresa sus emociones y hace cargo a la otra persona de esas emociones. Yo creo que si uno se hace cargo de sus propias emociones y hace un trabajo de sanidad, pero en uno, o sea, no tiene por qué estar diciéndoselo a la otra persona, es mucho más sano en muchas situaciones. Pero acá se ve muy claro, ¿sí? Yo creo que, a ver, en cuanto a los sentimientos, si hay sentimientos por voz es un sí. No hay dudas, ¿bien? Hay muchas emociones encontradas. Eso es lo que veo en esta lectura. Yo creo que por momentos esta persona se quiere dejar fluir, por momentos se pone súper mezquino con sus emociones, con sus sentimientos. Todo esto le genera un estrés porque yo creo que esta persona proyecta cosas a futuro que quizás no ve o no puede entender. Hay mucho, ¿cómo explicar? Antes que expresarme o que decir lo que me pasa y hacerme cargo de mis sentimientos, prefiero aislarme, prefiero sentir que siempre te pierdo o prefiero hacer un duelo constantemente como si no estuvieras. Porque es como que esta persona tiene ese pensamiento en cuanto a la pregunta, ¿qué piensa de lo de ustedes? Piensa que en cualquier momento vos te vas o te alejas o lo dejas. Entonces, es algo muy constante y se toma muy en pecho todo en el sentido de quizás lo que pueda haber en las redes o cada palabra que hable con vos. También me está hablando mucho de dos personas que viven lejos o acá hay una separación de países, continentes. Se ve como algo lejos. O es una persona que está con un nivel de estrés, nivel Dios, porque también habla mucho sobre darle vuelta a la situación muchas veces y no está pasando por su mejor momento. En cuanto a los sentimientos, es que su energía vibra tan abajo y está tan cargada de pensamientos que son solo proyecciones de inseguridades que esta persona tiene consigo misma. Porque claramente muchos de esos pensamientos no tienen ningún tipo de fundamento o no están ni relacionados a lo que ustedes están viviendo. Entonces, si es, vamos a, voy a seccionar esto, a ver. Si es alguien que estás conociendo hace muy poco, esta persona tiene sentimientos hacia vos, pero tiene miedo porque quizás nunca sintió algo así o le da miedo entregarse mucho, regalarse, podría decir. o es como que no siente que se merezca quizás tanto. No sé cómo explicarlo. Yo creo que esta persona aún no ve como que ustedes tienen una relación bendecida, ¿sí? Cuando yo digo bendecida, a ver, a lo que veo, a mi punto de vista hasta ahora y lo que pienso, ¿sí? No tienen por qué conectar conmigo en esto que voy a decir, que es algo mío, ¿sí? No es de la lectura lo que voy a decir ahora. Para mí una relación bendecida es cuando uno dice, uy, no sé, tantos mundos, tantos planetas, tantas galaxias, tanto sin tantas cosas y coincidir en el mismo espacio y tiempo. Entonces, yo creo que si las personas realmente agradeciéramos más ese encuentro o ese choque de planetas que se dio y que están ahora viviendo en la misma esfera de sensación, compartiendo la misma energía. Bien, yo creo que esta persona aún eso no lo entiende. Quizás tiene muy poca inteligencia espiritual y también inteligencia emocional. Pero, bueno, en fin, yo creo que esta persona está como en ese proceso de decir, bueno, ¿confío o no confío? Mejor solo que mal acompañado. Es una persona que está muy acostumbrada a estar sola. Entonces, ¿qué pasa? También podría ser una persona bastante autoritaria, que quiere llevar el control de todo, ¿sí? Entonces, bueno, no voy a decir los signos porque realmente yo creo que todos tenemos un poco de cada signo acá. Mejor conectar con lo que uno le mueve adentro de todo lo que estoy diciendo. Y, bueno, todas cartas de cerrarse de manera emocional. O sea, los sentimientos los tiene. Esta persona entiende que tiene sentimientos hacia vos. Pero yo creo que su mente es su peor aliado en este momento. Y su mente en este momento le pega terrible autoboycott. Terrible. Que salgan dos torres en una lectura es como signo de, bueno, hay que echarle ojo a esta situación que estás viviendo, que te causa pena, estrés, soledad, represión, mezquinidad. O sea, esto, o sea, tenés que trabajarlo. Porque así es imposible tener una linda conexión emocional con alguien. Si te sentís identificado, identificada, es una lectura espejo, ¿eh? De una, de una. Puede ser tranquilamente que todo lo que estoy diciendo sea para vos. Acuérdense que el Oshosen es un deck muy espiritual. Y da mensajes muy claros. Sale la carta de esquizofrenia. La dejé para lo último porque acá estás imaginándote cualquiera. Así, como te lo digo. En fin. Sale la carta de la comprensión. Habla mucho sobre salir de esa jaula mental. Abrí tu mente. Saná. Tené confianza en vos mismo, vos misma. Y saná. La carta de la torre es soltar. Significa. Soltá. Es hora. Es hora. Bueno, opción número uno. Creo que el mensaje está muy claro y está realmente muy conectado al fondo de lectura. También el aislamiento. Nada. Dejate fluir. Que todo fluya. Como dirían mis amigos, que todo fluya y que nada influya. Ese es mi consejo. Vamos con la opción número dos. Tarot Rosa Cruz. Antes de empezar con la opción número dos, quiero invitarte que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot en Español de YouTube. Que me sigas en mi fan page de Facebook, Supernova Tarot o Florencia Tarot, como te aparezca. Ahí también subo videos de manera recurrente. También que entres en mi Instagram, Supernova y un bajo tarot. Te espero ahí. La verdad que estoy teniendo mucha conexión con todos los mensajes que me dejan. Y, bueno, nada. Quiero agradecer por sus opiniones, por cómo se abren en ese espacio que les dejo. O también los invito a mi grupo privado de Facebook que se llama Energía Supernova. Así que, bueno, debajo de la descripción de este video están todos los links, teléfonos para que contacten con Supernova tarot en el caso de que quieran una lectura privada o también todo lo que ofrece el centro. Así que, bueno, nada, los esperamos. Quiero seguir con la otra opción. No sé si me olvido algo más de las pautas. Bueno, comparten el video, algún amigo, amiga, alguien que conozcan que esté necesitando como una confirmación del universo, del camino, de, bien, lo que necesiten saber. No se olviden, obviamente, de activar esa campanita para que, bueno, YouTube les avise cuando suba un video. Y, obviamente, se agradece sus likes. No te olvides de dejarme tu like debajo. Bien, vamos a conectar con la opción número 2. Muy fuerte la número 1. Quedé como así, shock. OK. Vamos con la opción. Seguimos. Hacemos lo mismo. Le norman para el final. Dejamos ahí. Bien. Opción número 2. ¿Tiene sentimientos por mí? ¿Qué piensa de lo nuestro? ¿Qué piensa de esta relación o esta situación? ¿O qué piensa de esta conexión? Lo importante es que tienen que saber que es una lectura para una persona especial. Lo voy a volver a repetir. ¿Sí? El vínculo no importa, pero es alguien que ya conocemos. ¿OK? Vamos con la opción número 2. ¿Qué piensa de esta conexión? 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 Vamos a cortar, quiero empezar esta vez con fondo de lectura, mi intuición, ok, fondo de lectura, la vamos a dejar ahí, vamos a sacar la norma, ya salió, corazón, hermoso la norma, el corazón, lo dejamos acá en un costadito, vamos a empezar con el mago, tres de espadas, dos de espadas, ok, dos de oros, ok, ocho de copas, cuatro de copas, cinco de bastos, siete de oros, tres de bastos, sota de bastos, nada más, bueno, ok, que vean esta lectura, opción número dos, tiene sentimientos por mí, bueno, ya saben que cuando en el tarot salen copas, habla de emociones, cuando sale agua, hablan de sentimientos acá, esos elementos están muy presentes, yo creo que es una persona que subió la vara de las expectativas muy alto, y esas expectativas claramente es como que se derrumbaron, como que le cayó la ficha de muchas cosas, yo creo que es una persona que constantemente se siente traicionada mentalmente, o que lo vas a traicionar, o que lo tiene otras opciones, unas cuantas, o puede pensar que está jugando con sus sentimientos, es como que esta persona en este momento no tiene en claro de cómo sos, o sea, sabe que sos una buena persona, o quizás que, nada, irradias luz, pero en cuanto a los sentimientos y en cuanto a las relaciones, quizás piense que no te tomas muy en serio a la persona, o que no te interesaría, también, bueno, esa desilusión sale, o sea, hay muchas cartas de desilusión, de estar, no sé, muy conectado un día y al otro día se va todo por el tacho de basura, porque eso ya no está, inconstancia, es como que esta persona siente inconstancia de tu parte, o bueno, es recíproco, como que no hay una armonía, ¿bien? ¿Tiene sentimientos? Yo creo que es una persona que, como dije antes, se ilusionó mucho, pero en este momento sus sentimientos son de dolor, hay dolor acá, en esta lectura, hay mucho que te extraña, que se siente traicionado, traicionada, ojo que, bueno, a ver, el 3 de paz, es una carta de, el 3 de paz y el 8 de copas, son dos cartas de infidelidad, ¿sí? Así que si hubo infidelidad, o sea, en esta opción hubo infidelidad, de alguna de las dos partes. Pero infidelidad que duele, porque las copas hablan del dolor y esto, miren lo que es ese corazón, todo pinchado. Hasta te puedo decir, no solo te fui infiel una vez, ni dos, tres, o sea, hay infidelidades acá en esta lectura. Las lunas también hablan de eso, de lo oculto, lo que no se dice, dos lunas. Si no es infidelidad, es una persona que se hace la cabeza a nivel Dios y se hacen unas terribles historias. O, bueno, vivió tantas decepciones amorosas a causa de la infidelidad que le cuesta realmente entregar ese tipo de confianza, ¿sí? Va a costar esa confianza. Mucha pelea. Es como que esta relación, sentimentalmente hablando, necesita mucha pelea. Mucha pelea. O se viven peleando. Una de dos. O sea, su comunicación es caótica. No logran conectar. No logran conectar. También esta carta me habla, por ejemplo, del tres de bastos. Otra carta de un tercero en discordia, de una triangulación. De que no sabe qué elegir, indecisión. Puede ser una persona que tiene dos opciones muy buenas. Y está ahí viendo qué conviene. Sota de bastos. A ver, esta persona te lo va a hacer saber pronto, ¿eh? Yo no creo que acá, yo creo que o sos realmente inteligente y te vas a dar cuenta, de cómo es la situación. O esta persona te lo va a hacer saber. Las otras son los mensajeros del tarot. Y, bueno, es una persona que no quiere perder el contacto. Acá no me salió ninguna torre. Acá, al contrario. Me habla sobre decisiones que se toman de manera mental. O es una persona que está atada de pies y manos. Si es una expareja, ahora, en este momento, esta persona está atada de pies y manos. Y, bueno, nada, no puede avanzar también. Eso me diría, digamos. Pero todavía tiene emociones, sentimientos por vos. También se siente como usada, te diría. Como que me usó. También esta carta me habla de extrañarte. Es una persona que te extraña, ¿sí? Que quiere verte. Aún teniendo estos sentimientos y emociones así de pérdida. Es como que hay una constante pérdida acá. Como que cada día empieza y no se sabe si esta persona va a estar o no. Una cosa así, podría decir. Y eso es algo muy, muy desequilibrado. Es desequilibrado. Así, así están. Uno para un lado, el otro para el otro. Y, bueno, hay momentos que se conectan. Cuando están acá en el medio. Pero después, el desnivel es notoria. Creo que esta lectura evoca a tomar decisiones. A tomar una decisión. Creo que esas cosas a uno le hacen bien de manera mental. Que si estás reprimiendo sentimientos, es momento de poder expresarlos y no sentir tanto miedo. Si estás con otra persona y no sabes qué hacer, bueno. Creo que lo primero que tenés que hacer es ser fiel a uno mismo. Y a ponerse a pensar qué conviene, qué es lo que uno quiere para su vida. Y, obviamente, sí. Tenés agallas. Y es algo que también recomiendo. Porque es muy bueno expresar de manera de afrontar las cosas. Y, adulta, que lo digas. Jugar a dos puntas. No es bueno. No es bueno para la mente. No es bueno para el alma. No es bueno para el espíritu. Si estás acá es porque algo espiritual, alguna conexión espiritual tenés. Alguna creencia, algo. Y no es un buen camino. No es un buen camino. Creo que quizás hasta te diría como consejo, si tenés sentimientos por esta persona que la dejes ir. También te podría decir, acá hay un mago, me sale, es que es el único arcano mayor. Uf, el único arcano mayor, el mago. Ah, y Lenormand. Mirá. Vamos a sacar también esta que está dada vuelta. La casa. Corazón. Y el mago lo voy a explicar porque es el único. O sea, esta carta lo que me dice, estás ante una llama, alma gemela. Tenés todas las herramientas, todas las habilidades intelectuales, emocionales, físicas, espirituales, para que te vaya bien con esta conexión. No te autoboycotees. Corazón habla que, bueno, acá ya hubo emociones. Acá sale otro corazón que se llama la casa. Acá ya hay una unión sentimental. Y al ser una llama gemela son dos almas que ya se reconocieron. Por eso el sobreinterés. Ya están reconocidas, ya están unidas. Y se extrañan. Por eso también la sensación hasta de ahogo. Pero, bueno, habla sobre una unión que, si uno deja un poco la lucha de egos, o la mente, o el miedo, o el dolor, o el, bueno, en fin. Se puede algo súper sólido. Como dije, acá no hay ninguna torre, así que no está nada perdido. Lo único que, bueno, es una situación compleja. Nunca vas a tener una situación de cuento de hadas, o sea, en un alma o llama gemela. Siempre vas a tener una situación donde vas a aprender algo muy zarpado porque está divinamente guiado que lo aprendas, ¿sí? Así que claramente acá se ve que, bueno, se necesita mucho polvo de hadas. Mucho. Bueno, me encantó esta lectura. Realmente acá veo muchas posibilidades de que esta persona se anime y tome una decisión de vida. Porque sale que una de las opciones a las cuales ustedes conecten, si tienen la energía del mago entre ambos, es la de algo sólido. Una relación así muy linda, ¿sí? Pero, bueno, claramente acá hay muchas cosas por aprender y, bueno, soltar también, ¿sí? Ok, bueno, esto sería la opción número 2. Les mando un beso enorme. Lindo juez de Júpiter. Para todos, ya saben que Júpiter es el gran benevolente. Así que pidan que la energía de Júpiter esté en el trabajo, en las ideas, en los proyectos, en las inversiones. Y es el gran benevolente, así que seguro, seguro va a salir todo bien. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con ese like. Nos vemos muy prontito en otro interactivo. Hasta luego.